Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer poder saludarlos. Y ya les tengo lista toda la información meteorológica. Para el día de mañana, lunes, por la mañana, esperando nublado con viento, perdón, para el norte, con una temperatura de 9 grados centígrados. Por la tarde, nublado con lluvia ocasional, alcanzando una temperatura máxima de 18 grados centígrados. Y por la noche, igualmente nublado con lluvia ocasional, pero alcanzando una temperatura mínima de 15 grados centígrados. Vamos a ver qué nos espera para el resto de la semana. Para el día martes y miércoles, esperando cielo soleado, 21 con 7 para el martes. Para el miércoles, 24 con 11. Para el día jueves, medio nublado, 24, alcanzando como máxima, 13 como mínima. Para el viernes y sábado, igualmente cielo soleado con una máxima de 28 grados centígrados. Y alcanzando unas mínimas entre los 12 y 13 grados centígrados. Vamos a ver para el estado de Nuevo León, que nos espera. Cielo soleado, temperaturas agradables. Para Anáhuac, 16. Sabinas, alcanzando los 17. Para China, 18. Montemorelos, 19. Y para Linares, igualmente alcanzando los 19 grados centígrados como máxima. Para Tamaulipas, alcanzando Nuevo Laredo, 20. Para Mante, 28. Para Tampico, 18. Para Matamoros, 19. Reynosa, igualmente. Y Ciudad Victoria, alcanzando los 16 grados centígrados. Para el estado de Coahuila, vamos a observar también, igualmente cielo soleado. Para Acuña, 15 grados. Sabinas, 16. Para Parras, 15. Torreón, 18. Monclova, 15. Igualmente para Piedras Negras. Y Saltillo, alcanzando los 14 grados centígrados. Para el estado de Texas, también, igualmente. Esperando cielo soleado. Temperaturas agradables. Para Amarillo, 52 grados Fahrenheit. Para El Paso, 54. San Antonio, 65. Para Macallan, igualmente. 65. Para Corpus Christi, 63. Houston, 59. Austin, 60. Y Dallas, alcanzando los 55 grados Fahrenheit. Ya para terminar este bloque, les voy a mencionar que va a estar entrando, bueno, actualmente, más bien, el domingo, el día de hoy, primero de enero, a las 0 horas con 15 minutos, en todo el cuarto creciente, ya la luna llena entre el domingo 8 de enero a las 1 con 30 minutos. Vamos a un cuarto comercial y regresamos. No le cambie, esto es Telediario.